Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Cumbia no va Y ya Vale ya Cali Roberto no va Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acércame y decirte que Cuando te besé, viajé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la playa, me apretaste la mano y... Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé No pensé que fuera a suceder, todo terminó en un beso y desearte con placer Cuando quería conocerte, porque todo el tiempo yo quiero besarte y quizá tal vez No sé para amarte, no sé para amarte y quiero volver a besarte porque... Cuando te deseé, viajé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Solo quería conocerte, me gustaste no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte y quizá, tal vez No sé para amarte, no sé para amarte Y quiero volver a besarte porque Cuando te desee, viajé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque yo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Oh, yeah Oh, yeah Ah, ah, ah Ceno Barre Records Heads of the house ¡Gracias! 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 ¡Gracias!